Con la justificación de que la línea 4 del tren ligero es una promesa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la fracción de Moreno en el Congreso del Estado anunció que está dispuesto a aprobar más deuda para Jalisco, si así lo requiere el Ejecutivo para este proyecto. El coordinador morenista, José María Martínez, expresó que en los próximos días llegará al gobierno estatal la propuesta del particular que completará la inversión con 5.000 millones de pesos, pues el costo total es de 9.000 y el Ejecutivo federal aportará 2.000 millones, mientras que el estatal otra cantidad igual. Desde el gobierno local deberá analizarse y luego enviarla al legislativo, mientras que la aprobación de una posible deuda estatal la apoyarían por ser uno de los proyectos obradoristas que le cumplen a Jalisco. Aún la parte del complemento que logre el total de la inversión para este proyecto no está definido, sin embargo tenemos la plena convicción como grupo parlamentario porque esa es nuestra formación. Los compromisos del presidente también son los compromisos del grupo parlamentario de Morena y así lo haremos valer. O sea que podrían apoyar una deuda. Dijo que el modelo financiero de cómo recuperará el particular su inversión aún se analiza, pero deberá ser con el servicio de la tarifa de este transporte y garantizando que el costo sea social. La empresa que está sobre la mesa para aportar los recursos es Mota Engil, la misma que concluyó la línea 3 en Guadalajara y también participa en la del Tren Maya. Es una parte que se puso precisamente en consideración, parte en el acuerdo que se toma ante la Federación del Estado para que se buscase la mejor opción y se ha llegado a una conclusión que pueda ser esta por su expertise y también por la eficiencia que ha mostrado en ambos proyectos de los que he hecho mención. El morenista incluso adjudicó el proyecto al presidente de la República al denominarlo la línea 4T. Mediante unos videos recordó que durante la campaña del excandidato de Morena a la alcaldía de Tlajomulco, Miguel León Corrales, AMLO prometió la construcción de esta línea en una visita al municipio, así como en la inauguración de la línea 3. Pese a que el proyecto no está concluido, la fracción también propuso un reconocimiento al presidente por su apoyo a Jalisco con esta y la obra del zapotillo, pues pese a que ni siquiera han iniciado, Martínez Martínez dijo que les es suficiente la palabra del mandatario federal. Con imágenes de Eduardo Fierro para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.